El único que es adorado. Él merece toda alabanza. Él merece toda adoración. Y vamos a celebrar su nombre en este día. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos a los cielos. Donde quiera que usted esté, le invito a ponerse en pie. Y vamos a levantar nuestras manos. Miren ese cielo maravilloso que Dios nos ha regalado hoy. Y vamos a levantar nuestras manos a ese maravilloso cielo que Dios nos ha regalado hoy. Nuestro Padre Celestial. Que nos ama. Que nos cuida. Que nos cuida. Que está mirándonos. Aleluya. Está haciendo fiesta con nosotros. Fiesta de alegría. Porque su pueblo. Vino a exaltar su nombre. Porque su pueblo. Vino a adorarle. Y la palabra dice. Que él habita. Que él habita. En las alabanzas. De su pueblo. Mientras tú y yo. Le alabamos. Su nombre. Su nombre. Es engrandecido. Y su gloria. Su gloria. Que está en este lugar. Aleluya. Y que corre. A lo largo. De esta ciudad. De la señal de estas bocinas. Allá donde quiera que estén en los hogares. El Espíritu sale lucha. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Alguien dele gloria a Dios en esta hora. Porque el Señor que merece toda alabanza. Está con nosotros. Dijo el salmista. Nuestro refugio. Es. El Dios. De Jacob. Él está aquí. Él está aquí. Junto a ti. Allí en el carro. Aleluya. Allí. Allí en la silla. En el hospital. Allí en la sala de tu casa. Allí en la sala de tu casa. Donde quiera que se levante ese nombre en alto a esta hora. Aleluya. Su gloria se hace presente. Su gloria se hace presente. Alabanza. Alguien dele gloria a Dios. Padre recibe nuestra alabanza. Oh Aleluya. Que suba ante tu trono. Como una ofrenda de olor grato. Como una buena ofrenda de tu nombre. Padre que honra tu nombre. Que honra tu santidad. Aleluya. Tu presencia. Tu presencia. Señor. Manifiestate en medio nuestro. Manifest yourself among us. Haz real a Cristo en nuestra reunión en esta hora. Make Christ real in our reunions today. Tú estás aquí con nosotros. Aleluya. Muévete Espíritu Santo. Muévete Espíritu de Dios. Muévete Espíritu de Dios. Muévete Espíritu de Dios. Trayendo consuelo. Brayendo comfort. Trayendo fuerzas. Brayendo strength. Trayendo sanidad. Brayendo healing. Trayendo liberación. Brayendo freedom. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Haz real a Cristo. Make Christ real. Entre los otros. Among us. Alguien debe gritar amén. Alguien debe gritar amén. Y que suba nuestra alabanza. Que suba nuestra alabanza. Que suba nuestra alabanza. Suba nuestra alabanza. Que may be lifted high. Nuestra alabanza. Our worship. Ante el trono celestial. Before the celestial throne. Recibe toda gloria a Dios. Recibe toda gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Debe ver a alguien que dice amén en esta hora. ¿Cuántos están listos para cantar? 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 Por favor prepárese. Please get ready. Para moverse. To move. Prepárese. Prepare. Para aplaudir. To clap. Prepárese. Prepare. Para cantar. To dance. Yo quiero que te prepares donde quiera que estés. I want you to get ready wherever you are. El que quiera salir de su carro. Salga de su carro. Para que se pueda mover con libertad. Se queda ahí en su área. En libertad. Wants to leave their car so that they can move with liberty. Please do so in staying in your area. Keeping everything that we have learned. Pero disfrute este tiempo. Aleluya. En la presencia de Dios. Gracias Señor. Adoremos al Señor. Let's worship. Que le bendí iglesia. God bless you church. Vamos a adorar al Señor. Gracias Dios. Amen. Thank you Lord. For salvarme a mí. For saving me. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Eres bien. Eres bien. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Exaltamos. 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 Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias Dios. Gracias Dios. Con mi corazón. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma a gran amor. Aleluya. Gracias por salvarme a mí. Oh, aleluya, oh, aleluya, gracias Cristo, gracias Cristo, oh, aleluya, oh, aleluya, eres fiel, oh, aleluya, oh, aleluya, exaltando, 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 oh, aleluya, oh, aleluya, gracias Cristo, gracias Cristo, mira, gracias, te doy Señor por tu mortal, gracias por salvarme a mí, gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya, gracias por salvarme a mí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mil gracias, mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya, gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya, gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya, gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya, gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Y ciertamente este es el día que hizo el Señor En Él nos alegraremos, nos regocijaremos Por eso estamos aquí Porque algo nos impulsa Algo mayor nos impulsa Y es Cristo Jesús Y ciertamente entendemos que todos necesitan Ese amor que nunca falla Esa gracia, esa compasión Que una vez vino a nuestras vidas Y que aún todavía continúa siendo vivo O viva en nuestros corazones Y ciertamente creemos que Dios puede mover montañas Hemos visto como Dios ha movido montañas Y seguiremos viendo como Dios va a seguir moviendo montañas Porque Dios es fiel Porque Dios se glorifica Porque Dios es así Aleluya Así que hoy cantamos al Señor Así que hoy cantamos al Señor 1, 2, 3 Necesitan perdón y esperanza De un Dios que no puede mover montañas Solo Dios puede salvar Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció Él la muerte venció ¿Sí? ¿Sí? Te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Si Dios puede salvar, por siempre pasó de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús en la tierra, tú luz brillarás. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús en la tierra, tú luz brillarás. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús en la tierra, tú luz brillarás. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación Jesús, la muerte venció En la muerte venció En la fe en la vida nos brillarás Cantamos por la gloria de la humanidad Jesús, en la tierra tú nos brillarás Cantamos por la gloria de la humanidad Jesús, en la tierra tú nos brillarás Cantamos por la gloria de la humanidad ¡Aleluya! 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 You have won the victory You have won the victory ¡Suscríbete al canal! 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 Por última vez decimos Aleluya La victoria está en ti Levanta tu voz una vez más y miro Aleluya La ganaste por mí Venciste a la muerte Tú venciste toda enfermedad Por siempre tú reinarás Tú venciste todo dolor Sentado en majestad Glória a nuestro bien Te lo fuerte aplauso al nombre de Jesús Y escuche bien Con ese mismo aplauso También yo quiero honrar la vida del Pastor David Rosario Que está entrando por aquí Pastor David, ese aplauso es para usted Celebramos tu vida Eres un regalo para nosotros Allí donde estás Vamos a santificar y dedicar a Dios nuestras ofrendas Nuestros diezmos Y vamos a adorar a Dios Desde lo profundo de nuestro corazón Estamos listos para seguir adorando a Dios Mientras los servidores toman sus posiciones Y vamos a darle gracias a Dios por salvarnos Vamos a darle gracias a Dios porque nos salvó We're going to give thanks to God Sigue, sigue, sigue Ah, ah Come on, come on, somebody Usted va a empezar Come on Come on, somebody Yeah Señor Lord A ti dedicamos To you we dedicate Nuestros diezmos Our tithes Nuestras ofrendas Our offering Before your throne De gracia Of thankfulness Y damos And we give Alabanza Worship Damos adoración We give praise Y de lo que nos han dado From what you've given us Traemos Con gratitud By thankfulness En nuestro corazón En el nombre de Jesús In the name of Jesus Vamos a cantar We're going to sing Y vamos a dar gracias And we're going to sing Yes Let's go Let's go Oh, aleluia Oh, aleluia Gracias, Cristo Gracias, Cristo Oh, aleluia Oh, aleluia Eres bien Eres bien Oh, aleluia Oh, aleluia Exaltamos 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 Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Gracias, Rey Gracias, Rey Me gracias Quedo, Señor Por tu voluntad Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Mi alma clama Aleluia Gracias por salvarme a mí Viene, viene todo el mundo Vamos Fuerte Oh, aleluia Oh, aleluia Gracias, Cristo Gracias, Cristo Oh, aleluia Oh, aleluia Eres bien Eres bien Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Exaltamos Exaltamos Oh, aleluia Oh, aleluia Gracias, Rey Gracias, Rey Mil gracias Te doy, Señor Por tu voluntad Gracias por salvarme a mí Gracias, Rey Gracias por salvarme a mí Mi alma clama Aleluia Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Mi alma broma, aleluya, gracias por salvarme a mí. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor, mi gracia. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor, mi gracia. Mi corazón rebota hoy, te amo Dios, te amo. Aleluya, aleluya, gracias Señor, mi corazón rebota hoy, te amo Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor, mil gracias, mi corazón rebota hoy, te amo Dios, te amo. Gracias por salvarme a mí, gracias por salvarme a mí, mi alma broma, aleluya. Gracias por salvarme a mí, mi alma broma, aleluya. Gracias por salvarme a mí, thank you Lord. ¡Vamos, Miguelito! ¡Segue! ¡Vamos, Miguelito! 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 Salmo, Miguelito! ¡Vamos, 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 Miguelito! y a todos les quiero decir sigue esperando porque Dios es fiel así que a algunos ore pida a Dios a otros siga orando pero a todos sigue esperando sigue esperando esperar en el Señor es lo más seguro que tú puedes hacer porque Dios es fiel a sus promesas pase lo que esté pasando sabemos lo que está pasando en el mundo la crisis en las naciones y por cierto hoy nos unimos al clamor internacional que se levanta en favor de Venezuela para que la gracia de Dios alcance a ese país y que Dios tenga misericordia la palabra de Dios dice de lo profundo Jehová the word says out of the depths oh Lord de lo profundo oh Jehová te clamo out of the depths I have cried to you oh Lord Señor Lord oye mi voz hear my voice y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica let your ears be attentive to the voice of my supplications Jehová Lord similares a los pecados if you Lord should mark iniquities quien who oh Señor podrá mantenerse oh Lord could stand pero en ti hay perdón but there is forgiveness with you alguien diga conmigo en ti o Dios hay perdón someone say with me in you oh Lord there is forgiveness that you may be feared I wait for the Lord my soul waits and in his word I have hope my soul waits for the Lord more than those who watch for the morning más que los vigilantes a la mañana yes more than those who watch for the morning espera Israel a Jehová oh Israel hope in the Lord porque Jehová hay misericordia for with the Lord there is mercy y abundante redención aleluya and with him is abundant redemption con el y el redimirá a Israel de todos sus pecados and he shall redeem Israel from all his iniquities esta es palabra de Dios que sea bendecida en nuestros corazones alguien grita amén en esta hora Señor bendice tu palabra en nuestros corazones y permite Señor que en este día nuestra esperanza absoluta esté puesta en ti en ti Señor gracias gracias porque tú nos escuchas gracias porque tú Señor nos libertas gracias porque tú nos perdonas gracias porque estás con nosotros en el nombre de Jesús alguien dice amén denle un aplauso al nombre precioso de Jesús aleluya aquellos que tienen un lugar para sentarse pueden hacerlo los que no disfruten conmigo de pie así como yo estoy de pie noten como comienza este salmo y es importante que usted logre ver lo que dice el texto este es uno de esos salmos penitenciales es decir uno de esos salmos que busca la redención y el perdón divino en el verso uno dice de lo profundo lo que nos enseña esa expresión es lo importante que era este clamor para el salmista no sabemos si era una enfermedad no sabemos el tipo de situación que estaba enfrentando el salmista no sabemos el tipo de situación que el salmista estaba enfrentando pero la realidad es que el está clamando desde lo más profundo de su ser necesitamos hermanos y hermanas aleluya que estén dispuestos a clamar desde lo profundo de su ser que entiendan que la ayuda que necesitamos no viene del gobierno ni de las autoridades cívicas o civiles o de las autoridades la ayuda aleluya que producirá un cambio real que producirá un cambio real solamente viene de Dios aleluya y necesitamos gente aleluya lo suficientemente desesperadas lo suficientemente desesperadas lo suficientemente angustiadas lo suficientemente cansadas lo suficientemente cansadas y ahora voy a decir un puertorriqueñismo lo suficientemente hartadas that's a Puerto Rican slang so you don't need to translate that I can't translate that I'm sorry fed up there you go fed up thank you that's the closest thing that is the closest thing alright alright necesitamos gente we need people who understand that God who does not lie answer the prayers of his children someone who can go before the celestial and as the psalmist to say I come because you are listen well not the last alternative not one alternative you are the alternative you are the only alternative from the deepest part of my being I cry out verse 2 says the Lord hear my voice this word ministers to my heart you know why because sometimes we cry out we pray and we ask and we get tired of waiting and we would like to see some things but how beautiful when we can lift up our cries to the Lord who does hear us who truly does know what we need have you ever gone and asked something to someone and they misinterpreted what you asked have you ever asked something to someone and they misinterpreted everything that you said so they answered in a way that it does not go with what you asked who can understand me or am I the only one that has gone through that well listen well this is what's beautiful about God that even the petitions that have no word he understands them and he answers because he knows the true intention of the heart that comes before the Father he knows he knows and because he knows he knows what to give as an answer to those who cry someone help me by saying amen do you understand therefore ask without fear you know why I say this because it is better to empty the heart before the presence of God having the assurance that he will give us what we need very well beyond of what we desire and I hope you understood what I said you ask because God will give you what you need very well beyond of what you desire because sometimes what I want no es lo que yo necesito it's not what I need pero Dios que es tan hermoso but God who is so beautiful tan misericordioso ay 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 termina contestando he ends up answering y supliendo lo que yo necesito what I need no siempre not always lo que yo quiero what I desire amen amen podemos seguir can we continue miren el texto look at the text porque en el texto bíblico usted va a encontrar algo bien interesante because in the biblical text you're going to find something very interesting en el verso 1 y en el verso 2 usted va a encontrar un clamor profundo verse 1 and 2 you're going to find a very profound crying out en el 3 y en el 4 on 3 and 4 usted va a encontrar una respuesta divina you're going to find a divine answer el perdón de Dios the forgiveness of God en el 5 y en el 6 on 5 and 6 usted va a encontrar la esperanza del salmista the hope of the psalm y en el 7 y en el 8 and on the 7 and 8 oh hallelujah usted y yo encontraremos la misericordia the mercy y la redención and the redemption que da el Señor that the Lord gives así que yo quiero que usted vea lo siguiente so I want you to see the following verso 3 dice verse 3 says Lord if you would look at the sin y yo quiero llamar su atención a esta expresión and I want to capture your attention on this expression so that you and I don't forget so that you never reach the point of thinking that you are receiving from God because you deserve it tú y yo you and I receive from God because He is good because He is good y no porque merecemos not because we deserve porque si el Señor tomara la decisión because if God made the decision de estar llevando cuenta de todas nuestras faltas hacia Él to keep track of all our faults against Him todos nosotros all of us aquí reunidos here united deberíamos caer muertos should fall dead entiéndame pero es por la gracia de Dios but it is by the grace pero es por el amor de Dios but it is by the love of God que Él y escucha la expresión Él ignora and listen to this expression that He ignores Él decide cubrir tu falta de lucha con esa sangre de Jesucristo with the blood of Jesus Christ para que ya no seas culpable so that you are no longer guilty sino inocente but that you're innocent para que en vez de recibir castigo que es lo que merecemos entonces recibimos gracia y bondad ay, ay, ay alguien alabe a Dios en esta hora porque podemos recibir gracia y bondad por esa sangre derramada diga conmigo fuerte Señor say strongly with me Lord similares a los pecados if you would look at the sin ahora diga conmigo nadie se podría sostener delante de ti now say with me no one could stand before you pero ahora porque tú y yo podemos venir a Dios but now why are you and I able to come to God por lo que dice el verso 4 with what verse 4 says porque en Dios hay perdón hay perdón hay perdón no como aquí en la tierra que categorizamos las faltas en niveles not like here on earth that we thank you we categorize the faults in levels no, no, no no en Dios no, not in God cual sea tu falta whatever your fault tu pecado your sin cual sea whatever it may be en Dios hay perdón suficiente para limpiar tu maldad y darte un futuro lleno de esperanza yo no te estoy diciendo vete a hacer cualquier loquera no, yo no estoy diciendo eso no, I'm not saying that yo te estoy diciendo que en el Padre tú tienes esperanza de redención y perdón porque eres bueno y que lo malo que tú hayas hecho en la vida no es razón suficiente como para que Él decida no amarte para siempre porque todo el que se acerca a Dios en Él encuentra gracia y misericordia por eso es que a los que a los que no estén orando yo vengo a decirle oren póngase a orar a los que están orando siga orando y a todos los que estamos aquí se lo voy a decir en el amor del Señor siga esperando que Dios viene con respuesta con respuesta para ti y tu petición recibirá respuesta y tu petición recibirá respuesta del cielo porque Él contestará nuestra oración alguien debe decir amén verso 5 noten algo algunos detalles en ese versículo y en lo siguiente esperé yo a Jehová dice el salmista esperó mi alma en su palabra he esperado mi alma espera a Jehová hay cuatro veces en la utilización del mismo verbo en español pero en el hebreo hay algunas expresiones diferentes una de ellas la encontramos en el salmo 25 versículo 3 y 5 verso 3 dice ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido ninguno de los que esperan en ti serán confundidos mira a alguien y dígale yo no voy a ser confundido esta crisis que está pasando no tiene la capacidad de confundirme porque yo estoy esperando en uno que es más grande que esta crisis eso es una promesa tú no vas a ser confundido y tampoco serán avergonzados los que esperan en el Señor alguien ayúdame diciendo amén así que quiénes serán avergonzados los que se rebelan sin causa encamíname en tu verdad dijo el salmista y enséñame dígalo conmigo Señor encamínanos y enséñanos a hacer tu voluntad cada día mire lo que dice el texto escúchelo porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día mire a alguien y dígale eres el Dios de tu salvación tú no vas a ser confundido por favor dígaselo a alguien eres el Dios de tu salvación tú no vas a ser confundido él te va a enseñar a caminar en su verdad mire a alguien y dígaselo él te va a enseñar ay 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 dígale lo que tú no sabes hacer dígale esto lo que tú no puedes hacer lo que tú no puedes hacer vivir la vida de Dios él te va a dar la fuerza él te va a dar el poder para darte la lucha para darte la capacidad de caminar en su santidad de caminar con su fuerza él te capacita oh alguien ayúdeme diciendo amén en esta hora esperé yo a Jehová esperó mi alma salmo 27 versículo 14 dice de la siguiente manera me gustaría leer el 13 también hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová aguarda al Señor esfuérzate mire a alguien y dígale esfuérzate y aliéntese tu corazón y aliéntese y let your heart be take courage thank you take courage ahora dígale a alguien espera a Jehová ahora dígale a alguien espera a Jehová dígale a su propio corazón tell your own heart corazón heart aprende a esperar en el Señor learn to wait on the Lord si yes dígaselo con fuerza si say it with strength yes espera a Jehová el Señor wait on the Lord your God aleluya alguien ganaba el Señor someone please praise the Lord para los que piensan que Dios se está tardando en responder yo vengo a decirle escúchame Dios no se está tardando Dios está en control y Él sabe lo que va a hacer contigo y con tu familia to those who think that God is taking too long to answer I am telling you right now He is not taking too long He knows what to do with you and your family en su palabra he esperado in His word I have waited y aquí tienes otra buena razón para esperar alguien diga conmigo esperaré en sus promesas en que vamos a esperar en las promesas del Señor aleluya el salmista dijo ¿por qué te abates su alma mía? el salmista dice ¿por qué te abates su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? dígale a su corazón espera en Dios espera en Dios porque aún he de alabarle porque aún he de alabarle aleluya salvación mía y Dios mío ¿por qué te angustias alma mía? ¿por qué te angustias angustias all my soul? ¿lo entiendes? do you understand? escúcheme porque se lo digo en el nombre del Señor listen because I'm saying it in the name of the Lord nuestras promesas son más grandes que todas las amenazas que se puedan recibir en esta tierra our promises are bigger than his promises are bigger than any threats that we can receive tenemos promesas seguras we have promises that are secure tenemos promesas que son fieles y verdaderas we have promises that are true and faithful así que dígale a su alma no te angusties alma mía so tell your soul don't anguish within me espera en Dios wait on the Lord espera en su cuidado wait on his care ¿por qué? why? ¿por qué tengo que estar tan angustiado? why do I have to be so anguished? ¿por qué tengo que estar tan triste? why do I have to be so sad? ¿por qué tengo que estar tan turbado? why do I have to be so troubled? thank you Lord espera en Dios wait on the Lord he knows what he's doing maybe I don't understand the processes that I'm going but wait on the Lord we can go crazy if we don't wait on the Lord wait on the Lord lamentations 3 aleluya si está buscando su biblia lamentaciones capítulo 3 versículo versículo 21 if you're looking for your bibles lamentations 3 verse 31 21 21 esto recapacitaré mi corazón but this I call to mind por lo tanto esperaré and therefore I have hope you know what makes us be desperate aquello que permitimos que llene nuestro pensamiento that which we allow to fill our minds nos desesperamos we get desperate porque ocupamos la mente because we take our whole mind lejos and we make it be far de las promesas de Dios from the promises of God cuando el profeta Jeremia está escribiendo esto él está viviendo la peor de las experiencias registradas en la historia de Israel al momento cuando el profeta Jeremia writes this he is leaving the worst of the experiences registered by Israel at this moment y él dice and he says esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré but this I call to mind and therefore I have hope verso 22 dice por la misericordia verse 22 says the steadfast de Giovanni hemos sido consumidos the steadfast love of the Lord his mercies never come to an end because the steadfast love of the Lord never ceases verse 23 del capítulo 3 dice nueva son cada mañana verse 23 says they are new every morning y grande es tu fidelidad and great is your faithfulness the Lord is my portion says my soul therefore I hope in him the portion the portion the inheritance to which you have a right because you are son and a daughter and you've been forgiven the inheritance that peace that supernatural that fills the mind and the heart you and I have access to that therefore look at someone and say one more time let's wait on the Lord that is why the text says you will keep in complete peace him who's thought prevailing you because they have trusted you because they have trusted you so preparing to close preparing to close the psalmist said I wait on the Lord more than those who watch the morning for us this is difficult to understand because we don't have those who watch for the morning but in the time of the psalmist there were people who would watch for the morning time and when morning would start to arrive they would send a warning inside the walls of the city morning is coming and if by any chance in the night the danger of the enemy would come to attack the city that person the vigilante the vigilante the vigilante the watch the watch the watch the watch the one who was watching mandaría un aviso adentro de la ciudad would send an announcement inside the city the danger is outside there is an imminent attack listen well so the watch overs están pendientes de la mañana they would be watching for the morning because if morning came y el sol amanece and then the sun would come out significa it would signify esta noche estuvimos bien tonight we walk up no hubo peligro there was no danger escúcheme bien listen to me well quiero que lo entiendas I want you to understand this because the psalmist está diciendo because the psalmist is saying más more que la ansiedad en el corazón y el deseo en el corazón than the anxiety and desire of the heart de ver la mañana llegar to see morning arrive así más que eso more than that yo espero que tú llegues con la respuesta a mi oración I wait for you to arrive with the answer of my prayer más que eso yo espero que llegues tú con la respuesta a mi oración more than that I wait for you to arrive with the answer of my prayer y dígale a alguien y el señor viene con respuesta and tell someone that the Lord is coming with an answer saben que es lo lindo de esto you know what's beautiful about this que ahora el psalmista that now the psalmist deja de pensar en él stops thinking about himself y luego de entender el perdón de Dios and after understanding the forgiveness of God and the grace of God la justicia de Dios la provisión de Dios and the provision of God now he says wait Israel no solamente yo not only I porque esta esperanza no es solo para mí es también para mi nación it's also for my nation aleluya esta esperanza esto no es solo para mí this is not only for me bendito el pueblo y la nación cuyo Dios es el Dios de Jacob bless the people and the nation whose God is the God of Jacob Dios no es bueno solo contigo God is not good just with you Él quiere ser bueno contigo también Él quiere ser bueno con tu vecino también Él quiere ser bueno con nuestra nación también porque Él es un Dios bueno y todos los que esperan en Él escúchame todos los que esperan en Él recibirán respuesta porque cada mañana cada mañana cada mañana cada mañana son nuevas son nuevas son misericordias para todos nosotros para con nosotros den un aplauso al Señor y denle gracias y denle gracias vamos a orar por nuestra nación vamos a pedir a Dios vamos a pedir a Dios que su misericordia nos alcance y alcance a esta nación porque la crisis que está ocurriendo no solamente una pandemia es no solo una pandemia una crisis que es el reflejo de un problema humano que es el reflejo de un problema humano ¿sabe cuál es? ¿sabe cuál es? el creernos más que otros to believe that we are more than others un problema humano a human problem pensar to think que alguien that someone vale más que otro is worth more than another sea por lo que tiene whether it be for what they have por lo que sabe for what they know sea por la razón que sea for whatever reason it may be sea por las diferencias culturales it could be for cultural diferencias raciales racial differences la razón que sea the reason that it may be ese es un problema humano that is a human problem solamente that only cuando abrimos el corazón when we open our hearts para ser enseñados y educados por el Señor to be taught and educated by the Lord comprenderemos will we comprehend que en Dios that in God hombre y mujer men and woman todos everyone somos iguales are all the same no importa la nacionalidad it doesn't matter the nationality no importa el color de tu piel it doesn't matter the color of your skin no importa el grado académico que tengas it doesn't matter the academical grade that you have tampoco las riquezas que tengas almacenadas or the richness that you may have stored eso a Dios that to God no le importa doesn't matter Él nos ve a todos sees all of them como iguales as equal como necesitados as those who need la gracia the grace perdón forgiveness y amor de Dios and love of God oremos let's pray Señor a ti me rindo a ti me rindo te quiero conoscere ma se ti conoscere a ti me rindo a ti me rindo te quiero conoscere mas de ti conoscere a ti me rindo enséñanos tu voluntad nos rendimos a tu voluntad te quiero conoscere te quiero conoscere mas de ti conoscere a ti me rindo rindo mis sueños mis anhelos te quiero conoscere te quiero conoscere Señor Jesús mas de ti conoscere a ti me rindo a ti me rindo a ti me rindo a ti me rindo te quiero conoscere Señor nuestro clamor en este día Señor nuestro clamor en este día es en favor de nuestra ciudad es en favor de esta nación que su corazón pueda responder a tu invitación que pueda conocerte a ti que eres el único dador de la vida que eres el único que nos puede enseñar a amar de verdad a respetarnos contuamente a cuidarnos de una forma que te honre enséñanos dependemos de ti Señor enséñanos a amar enséñanos a cuidar enséñanos a hacer tu voluntad que venga tu reino a nuestras vidas clamamos que venga tu reino a nuestras vidas que se haga tu voluntad Señor aquí en la tierra como se hace allá en el cielo supleca la necesidad donde haga falta perdón y gracia que ahora mismo el clamor que pide por perdón reciba perdón y gracia sobre gracia en el nombre de Jesús alguien debe gritar amén amén tu voz y nace mi dolor a ti Señor me rindo a ti me rindo que me rindo me rindo a ti a ti me rindo a ti Gracias por ver el video.